Muy clara fue la presidenta municipal Andrea Herrera durante la sesión municipal de este 8 de octubre en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, donde hizo referencia a que supuestamente se hacen pagos de horas extras a funcionarios municipales por parte de asociaciones de desarrollo, lo cual advierte si legal. Al respecto, el alcalde Manuel Ceciliano dijo que no ha autorizado a ningún funcionario a pedir el pago de horas extras a las agrupaciones y pide que denuncien este tipo de hechos. Pagar horas extras a funcionarios municipales y ya ha quedado claro que ese pago es ilegal y encubre un delito tanto quien lo paga como quien recibe ese pago. Es importante que las comunidades sepan que si un funcionario municipal trabaja horas extras, esas horas extras las paga y las autorizó de previo la administración municipal. De lo contrario es corrupción. Con lo que son las horas extras, yo no he autorizado a nadie a pedirle horas extras a una comunidad, así que si hay alguna persona que lo está haciendo, pues que ponga la denuncia donde corresponde, porque de mi parte yo no estoy haciendo ese tipo de cosas, ni se están haciendo por esta administración. Otro aspecto del cual se habló fue el de los tajos. Insistir en el tema de los tajos, aquí ya se tomó una moción donde se le pide a la administración iniciar con todas las gestiones, pero evidentemente primero hay que identificar esos sitios, la mayoría son fincas privadas, si hay un tajo. Insistirle a la comunidad, al cantón de Pérez Celedón, a los dueños de terrenos que tengan tajos, que sepan que son aprovechables o que en el pasado han sido usados por la municipalidad o cualquier otra institución, que se acerquen a la administración municipal o al mismo consejo para ver si se puede hacer algún tipo de negociación, algún tipo de permuta de propiedad. No tenemos dinero, pero sí propiedades que podrían ser de interés. Entonces, hacer el llamado para que se acerquen a esta administración, ahí les digo, a cualquier regidor o al mismo alcalde de la administración municipal, porque realmente al cantón le urge tener soluciones en diferentes puntos, ¿verdad? Ahorita solo tenemos un tajo y ya se está acabando, ya se está acabando ese proceso. Entonces, con lo que son los tajos, bueno, lo mencionaba Andrea y pues es algo que se ha dicho en algunos casos y nosotros felices más bien de que hayan más fuentes de material en los diferentes lugares, entonces pues invitarlos a que nos acerquemos ya, de hecho por lo menos dos personas y ya los hemos ido a ver en algunos sectores, han mencionado que tienen fuentes de material y pues hay muchas fuentes de material de manera correcta o que podrían generar algunos aspectos importantes. Igual todo eso tiene que revisarse por medio de Geología de Minas, que estoy montando un proyecto, o un, sí, bueno, un proyecto, así se le denomina, un proyecto para que podamos tener un geólogo a disposición de una manera más fácil, no haya que estar haciendo una contratación cada vez que hay algún tajo que pensamos que pueda funcionar o no. Entonces, pues, se está haciendo ese trámite para que podamos ya tener un geólogo, o sea, no va a ser un geólogo de planta, pero sí que podamos hacer una orden de servicio y poder enviarlo a hacer las diferentes revisiones. Y definitivamente, he sido súper insistente en eso, conforme más fuentes de materiales tengamos, mejores resultados vamos a tener. Estos temas se trataron en asuntos de la Alcaldía. Gracias. Gracias. Gracias.